Lente Regional, noticias y opinión. Sí, efectivamente fue un ejercicio que se hizo en apoyo de la Procuraduría General de la Nación, en donde se hizo ese monitoreo en todo el país debido a las dificultades que se vienen presentando con Medimás EPS en las diversas regiones. Efectivamente, de 29 departamentos donde está operando la EPS, 27 reportaron que no se cuenta con la red prestadora de servicios de salud, debidamente contratada por parte de Medimás EPS. Existen cartas de intenciones bajo la cual algunos prestadores se han arriesgado a estar prestando estos servicios de salud, pero la mayoría tienen esa duda sobre el reconocimiento adecuado de la prestación de los servicios que se den mientras no exista un contrato debidamente legalizado. Se han hecho diversos acercamientos con las EPS, con la EPS Medimás en este caso, pero no se ha logrado conseguir ese proceso. En el caso de Caquetá, todavía a la fecha no hay una minuta contractual que se haya puesto a disposición de los gerentes para su análisis y discusión con relación al tema contractual. Ante esta situación, se está programado una reunión el próximo martes en la Federación Nacional de Departamentos. Se están invitando a todos los secretarios departamentales de salud del país con el gerente general de Medimás para tocar los temas puntuales en los diversos departamentos. Es una problemática generalizada de la cual el Caquetá no escapa. Es correcto, de la cual el departamento nuestro no escapa. Ellos se están haciendo un esfuerzo a través de la red que tienen, por lo menos en Florencia, pero el resto de los municipios no. Hay una red debidamente estructurada, no hay quien suministre debidamente los medicamentos, de tal manera que tenemos una población en riesgo que eso no se puede desconocer. Entonces, el departamento también está viviendo esta misma situación. La intervención que hará la Procuraduría en este caso, ¿considera usted que se podría en algo mejorar la prestación del servicio? Bueno, la Procuraduría ya ha sentado una posición muy, muy fuerte con relación al tema. Inclusive ha dado un término de tiempo de cinco días al Superintendente Nacional de Salud para que revise el tema de la EPS Medimás. Inclusive está proponiendo que haya una intervención forzosa administrativa de esta EPS o, en su efecto, si no hay posibilidades de que verdaderamente asuman la prestación de los servicios, llegar al proceso de liquidación. Doctor Tito Méndez, Secretario de Salud del Caquetá, pues gracias por atendernos a esta hora del día. Reunión de manera extraordinaria el próximo martes en Bogotá entre los Secretarios de Salud del país y el Gerente General de Medimás. El propósito, comenzar a analizar la situación que se viene presentando en todas las regiones por la mala prestación de los servicios de salud de Medimás. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece, es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica.